Raytheon, el principal fabricante de misiles guiados estadounidense, ha demostrado recientemente la capacidad de su nuevo misil para atacar objetivos rupestres. El principal fabricante de misiles de crucer estadounidense, Raytheon, ha demostrado con éxito su AGM-154C, primer misil especializado en luchar contra enemigos que se esconden en las cuevas, informa el portal de defensa Hannes. En el Salón Aeronáutico Isla de Berlín, Jim Long, director para el desarrollo de la compañía, dijo que las pruebas de este misil desarrollado por encargo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos inauguran una nueva meta fijada para las armas guiadas a aire-tierra de 454 kilogramos de alcance medio. Ya hemos demostrado que el GSHOW, la familia de armas guiadas de precisión para atacar blancos defendidos, puede destruir blancos marítimos en movimiento y blancos en tierra, y ahora vamos a por objetivos situados dentro de cuevas, dijo. Según Long, la demostración de las capacidades de este nuevo misil la llevaron a cabo dos cazabombarderos Boeing F-18F Super Hornet desde una altitud de 7600 metros y fue especialmente complicada, ya que las cuevas son más difíciles de atacar que otros objetivos. Generalmente las cuevas están escondidas en la ladera de una colina o de una montaña, por lo cual se necesita una munición que pueda volar a través de terreno y deslizarse dentro del objetivo, explicó. Una de las versiones de este misil tiene un alcance de 900 kilómetros, está diseñada para evitar los perfiles de vuelo y la sección transversal de radar de un avión de combate de la OTAN y sirve de señuelo para desviar misiles antiaéreos enemigos.